¡Wen! 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 ¡Tu poder! ¡Tu poder! ¡Ay! 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 ¡Que gana! ¡Vamos! ¡Te voy a ganar! ¡Cero te va a ganar! ¡Ya lo maté! ¡Tú ganas! ¡Por fin gané! ¡Son tres rounds! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Cielo y hoy vamos a jugar el juego de Ben 10 Omniverse junto a mi hermano empecemos a jugar bien, escoge a Ben vamos a jugar o quieres jugar a Wen no, yo quiero jugar a Ed vamos a jugar con Ben, ¿verdad? ¡Aj! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ahora vamos a la siguiente oye, esta que me mata ¿A que te mata? Pues está dejándote ¿por qué? ¿por qué no metes más poder? ¡Ajá! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Cúbrete! ¡Pero acá no sale cómo cubrirse! ¡Se puede cubrir con flechas de atrás! ¡Casi! ¡Casito me gana! ¡No! ¡Ajá! ¡Pégale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pégale! ¡Esoge a Diamante! Puedes coger el diamante, derecha ¿Este? Sí ¡Pero no pelea! Es más fuerte No, sí, de verdad Es un brote La verdad ¡Ah, qué bacán es! ¡Vátele a mi tel! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí dolió! Le está dando con la espinita Tienes que acercarte y meterle puñete, métele golpe Es que con este yo no sé jugar Tú solamente estás metiendo poder, nada más Tienes que meter golpes también ¿Te das cuenta? Dale, pégale, dale duro ¿No? Más rápido Tan rápido le gané Métes solamente poderes, demoras Y si tú te das cuenta Mira las piernachas que tienes Piernacha de pollo ¡Ah! ¡Métale poder! ¡Métale poder! ¡Métale, métale! No, yo no me deje de hacer nada casi No, está que te hace la de Ronaldo Este se cubre cuando él me trata de pegar Él se cubre Eso es bueno de este, el diamante Pero como no subió Hort tanto Me mataban Dale, escoge uno Si escojo este Solo te mete pistola Solo te mete pistola Ay Mira que pistola Dale, dale 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 Rápido Oye, le baja bastante Ya está Al toque Este casi pelea Este no pelea Atea Atea, atea ¡Papahita! Aunque tiene una velocidad Mira su cara Mira su cara Mirá su cara Jijijijijijijijijijijijijijijja ¿Qué es fea cara? Ah Después está Wow, me metió la lengua Esto es que le doy a la misma vez Métale otro golpe también Qué fácil Si no que me duele Las manos A ver, tú pones esto, X Sí, sí, bueno, sí, bueno No, 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 no Aquí se posí por poder No sé ni cómo lo he hecho He presionado la X y C X y C, el poder Este sí es fuerte Ay, Dios santo Una hueva No tiene el nombre de esos Ay, Dios santo Está que me da duro, ¿verdad? Está que me da duro, pues Venga, le pegue, le pegue Te baja Está que me baja Ese también me estoy que lo baja Me mató Qué mierda Dale, si fue otro ram, son tres ram ¿Un tres? Son dos, son dos Pero no tienes que ganarle ¿Qué? 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 Sí, pues Ay, es que Ay, por fin Es que Estoy pegándole Si no que Este de acá es más Más fuerte Estoy pegándole a todo puño Estoy presionándole con la Z Ya, de verdad Ya De verdad Ha hecho el juego del noob Sigue, sigue, sigue Sigue con Vilgax Ah, Vilgax No te creo No te creo Me mata No te va Este acá creo Es un juguete especial Ahora me creo en el intento Bien, moja de la Vilgax ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que este te a mí lo lamento De aquí la otra no Qué va, Vilgax Te salto y te doy una patada Y te boto al piso Y luego Maldito Ahora sí, me acerco a ti ¿Ves? Con este se puede acercar Y le pegas Y así para atrás, para atrás con C Lo levantas ¡Agáchate! ¡No, no! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Pero ahora! ¡Ahora! ¡Tú ganas! ¡Ahora más! León, aquí en mi especial no pude Es con X y la C a la vez ¡Ajá! Te hace la especial ¡Ah! ¡No es lo que mía! ¡No se deja! ¡Voy para adelante! ¡Me salto para atrás! ¡Baja demasiado! ¡Esa piedra! ¡Ahí me mató ya! ¡Tú pierdes! ¡Este acá! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡¿Por qué no te mata con esas rocas?! ¡¿Por qué nosotros no tuvimos esa roca?! ¡A él?! ¡Pero porque es... es mejor... es... ¡No lo dejes que se levante! ¡Ahí ya está en tu puño! ¡Ya! ¡Así no sigas! ¡Mira demasiado! ¡Ah! ¡Tengo el truco! ¡Tengo el truco! ¡Mira! ¡Mira! Le damos acá con la C ¡Por qué salta! ¡Por qué? Es que cuando ella te ataca Te va a atacar más Uno, dos Me cubro y patada Uno, dos Me cubro y patada Uno, dos Te cubres y patada Y me te apuñate Uno, dos, tres Murió Ese es un combo para ganarle a Bill Ganks Ahora Me cubro Me acerco, me pegó Uno, dos Me pegó Ay, para abajo tienes que irte Uno, dos Me cubro y patada Uno, dos Me cubro y patada Uno, dos Me cubro Como estoy lejos, me acerco con el puño y me ¡Ventele el poder! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo hiciste con la X y la X La X y la X a la vez ¡Eh! ¡Lo ganaste! Coro ¿Qué más contigo? El pueblo coro es o no Personaje desbloqueado Bill Ganks ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ahora juega con Bill Ganks Dale la historia ¿Nuevo? Sí Creo que se repite ¡Es la misma! Dale, dale Pero juega feo tú al inicio, ¿no? Bueno, vamos a jugarlo con Bill Ganks ahora Entra con Bill Ganks Quizás salga un nuevo monstruo Dale, continúa Va a salir un monstruo más feo El más despiado ¡Oh, papayita! Esto es que le doy puro martillazo, ¿no? Es verdad, otra cosa, ¿verdad? ¡Al toque! ¡Al toque! ¿No le hiciste más? Sí, creo ¡Sí! A mí mete pistola A ver, ¿tienes pistola? No, no tengo pistola Sí, él tiene pistola Él tiene pistola Mira, solo con Martín No, 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 tú tienes pistola también con Bill Ganks Ya, las piedras son con C pura nada más Con C pura Ya Pensiona, se hace arriba Se hace arriba Igual Igual Se murió Se murió A ver Ahora, ¿con quién me va a tocar? Contra Margo Ah, eso es fácil Convén Se puede transformarse en cualquier cosa Puro roca Puro roca Puro roca Te voy a hacer de un 10 Aunque Desbloquea murió Ay Es que Es que Puedes ganarlo más Mira Desbloquea A mí Desbloquea ¿Quién me ha... Una nacida? Una nacida Dale play A ver ¿Qué dice ahora? Es la historia Es igual, historia ¿Esta es la misma? Sí Creo que este es el más fuerte El ganador podrá llevarse a puño dorado Pero oye Es una miseriosa Pero otra va a poder A su perdón Increíble Pero estoy 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 ¿Qué ha andado? ¿Algún otro personaje? No, ya no me han dado ¿Me fui con Ben? No me es que escogí a Ben No Sí ¿Qué has cogido esa Ben? ¿Vos puedes poner acá? ¿Dónde? No, acá No, no Atrás No va para atrás No va para atrás Espérate Mira, te voy a enseñar el poder de electricidad A ver X y C, eh X y C, el poder Eso se acerca Para adelante Esto es para atrás Y se purita Él, él mismo se electrocuta Son dos, son tres poderes Mira, mira ¿Ves? Me electrocuto Separa la puñete Se para atrás Separa desde delante Y ya te es Oh, ese no Se separa Salto Se electrocuta Está fuerte Bote No se pruebas con ATEA ¿Con la lengua? Creo que con la lengua es la X No puedes atravesar Empeza a darle, empieza a darle ¿Ven que está rinconado? No me da así Se va Se va Se va, se escapa de ahí Por eso de que está rinconado Se pegó Uy, ay, ay, ay Mételo, mételo, mételo Ya, ya, ya El poder, el poder Se caiga, se caiga Se caiga Se caiga Y se salde para atrás Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo bajó bastante Pero vas a tener que jugar de nuevo Pero más o menos hay un truco Hay que arrinconarlo Ya hay dos trucos Con el gordazo Puedes meterle puño, puño, puño Es complicado, tienes que defenderte Con eso solo es patada Arrinconarle Arrincona solitos Bien, bien Más mal que saltaste No te he dado Ahí viene el super, super, super Yo quería que le hagas el super Güey, güey, güey Tu poder, tu poder Ay, 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 se gana Vamos, te voy a ganar Si no te va a ganar Yo ya lo maté Tú ganas Por fin gané Son tres rounds Son lentos Sus poderes Y sus movimientos Bueno, eso es todo Bueno, eso es todo amigos Hasta el próximo videito Chao Chao Adiós Chao 3 4 Trao Yo me Ay